Bajo el halo de luz de un pañil No importa, no habrá más tren en el vidrio Un amigo sale un poco de su casa, tiene razón Allá afuera, todo el mundo va armado De este lado, tengo el corazón Mi sierra eléctrica me cierra los peritados Tengo cada insensatez y me puedo equivocar Pero no me equivoqué contigo Tengo abierto el minibay y cerrado el corazón Mi celular, mi celular por los dos Tengo cada insensatez y me puedo equivocar Si pudiera mataría por cinco minutos más Tengo abierto el minibay y cerrado el corazón Y cerrado el otro, y cerrado el corazón por los dos Y cerrado el minibay y cerrado el corazón Y cerrado el minibay y cerrado el corazón